Mala Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, ¿cuándo te conviene? Mala, ¿cómo la mentira? El mal aliento y el estreñimiento Mala, ¿cómo la censura? Como rata, pelón en la basura Mala, ¿cómo la miseria? Como foto de licencia Mala, ¿cómo la firma de Santana? ¿Cómo pegarle a la nana? Mala como la triquina Mala, mala y asesina Mala como las arañas Mala y con todas las pañas Mala como el horre La decencia Como la buena conciencia Mala por donde me miren Mala como un entodoncia Mala como un clavo chato Mala como película checa Mala como caldo frío Mala como fin de siglo Mala como la triquina Mala, mala y argentina Mala como las arañas Mala y con todas las pañas Mala como el orden Mala como la percentual Mala como la decencia Mala como la buena conciencia Mala por donde me miren, mala como nendodoncia Mala como clavo chato, mala como película chica Mala como caldo frigo, mala como fin de siglo Mala por naturaleza, de los pies a la cabeza Mala, 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 mala Pero qué bonita, chingados Gracias maestro, un aplauso a Alejandro Que se aventó el tiro